que muchas veces, a ver, Gallardo reúne todas las condiciones. Es un gran líder, es un gran entrenador, o sea, a nivel futbolístico, tiene un estilo muy definido, pero también es un gran líder. Y muchas veces Boca y River te llevan... Porque ¿cuál es la gran virtud o el gran atributo de Rousseau? Rousseau quizás desde la pizarra, le quieras decir así, desde lo táctico no ofrece demasiadas herramientas, pero es un tipo que absorbe presiones, es un tipo que lidia con egos... Para, 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 para... Es ese perfil. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste recién? ¿Qué? Desde lo táctico no ofrece... Desde la pizarra... No, es un entrenador que apuesta más a las condiciones de jugadores. ¿No ofrece demasiadas herramientas, dijiste? No. Sí, dijo eso. No, sí dije eso. Y que estaba... Fásico, querés decir, Marcelo. Es un entrenador, es más simple, o sea, y también se vio... Es más para... ¿Vos sabés que dijiste, lo pasas que lo dijiste con un tono? Para mí es... No, para mí es una descripción. Digo que es jugadorista. O sea, si lo dice el negro Bulos es un escándalo. Es fuertísimo, claro. Para mí... Dijo lo mismo que dice el negro Bulos, nada más que... Es jugadorista. Es jugadorista, a ver. ¿Y eso no? Pero, para, 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 para... ¿Es un elogio o una crítica? No, es una realidad. No, Manu, Manu, ella dice que es una realidad. No, no es un elogio. No es un elogio. No, es una manera de ser. Es su ADN. Es su ADN. Es su ADN. Es su ADN tiene esa formación. No, pero, claro, no digo que sea una... No, pero, a ver, puede ser un paralelismo para salir del fuego. La bomba de Moreno. No, la idea central es el juego. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida al juego. Podés ser simple, podés ser sencillo, podés ser práctico. Pero, pará, 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 pará. Podés ser jugadorista. En esa frase, el ruso de los tácticos no ofrece demasiadas herramientas. No, es duro. Al futbolista no. Es un título fuerte. Pero no está mal, o sea, es un estilo de entrenador, es una manera, o sea, por eso te digo, yo creo que a Boca muchas veces le urgen otras necesidades y después a... Sí. Eso suena a un error, suena a una falencia. ¿Qué fue lo primero que dijimos cuando llegó ruso a Boca? ¿Qué? ¿Le trajo armonía? Una que después sí tenía que darle, tenía que subir ese escalón y darle esa vuelta de tuerca desde el juego. Ahí está ahí. Que nos terminamos dando cuenta que... Para mí, en otro momento, en otros tiempos, ruso era de lo más trabajado. Cuando ustedes se acuerdan, en la época, en los 90, ruso era, claro, ruso era de la escuela de estudiantes de La Plata, de la escuela de Bilado, los detalles. Lo que pasa es que ahora hay una generación, pará, ruso, dejame hablar un poco. No me dejas hablar. Dale, dale, dale. Hay una generación de entrenadores que te avasallan de conceptos, de palabras difíciles, raras, que hacen quedar, hacen quedar, como dijo el Coco Basile. Si estás caliente porque no esperaron a Crespo, no es nuestro problema. ¿Sí qué? Si estás caliente porque tu dirigencia no esperó a Crespo, no es nuestro problema. No, no estoy caliente. Yo creo que perdió una gran oportunidad. Está bien, ahora vamos a tocar el tema. Estás seducido por la charla. Ya están los portales. Ahora, yo creo que hay una gran diferencia, claramente. Aprovechá algo y te defiendo en este aspecto. Basile es muy parecido a Ruso. No voy a hacer un necesito que me defiendan. Es que sí, Juárez. No, 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 no. Mira, jugadores que llegaron desde una historia dentro del club, que salieron del club, que jugaron, que salieron campeones, después se transformaron en técnicos. Boca no. Fíjate, los éxitos de los cuatro que están ahí, ninguno tenía historia con Boca. Ninguna. Ninguno. Después tenés a Labruna, a Ramón Díaz, a Gallardo. ¿Por qué River saca entrenadores? ¿Por qué River saca entrenadores? Yo creo que River respeta más su línea histórica. Los técnicos de River respetan más su línea histórica. A ver, Bianchi. Pero le puede decir algo. Ninguno es de la escuela de Boca. Dígame, entrenador que sacó Boca. ¿Veis una cosa de apoyo? El mejor es es que... Boca salió campeón con tres entrenadores ídolos en River. Tres. Pedernera. Di Stefano. Sí. Está bien. ¿Y Néstor Rossi? No, te estoy marcando. ¿Y quién es la primera de las épocas? ¿Qué va a dejar a Gallardo? ¿Qué va a cambiar? No lo cargas. Bueno. ¿Qué va a cambiar? No, el Bambino B la dirigió a River y después dirigió a Boca. Bueno, Pasarela casi dirigió a Boca. Se lo cambió con River y salió a Boca. ¿Pero por qué Boca? Decime el mejor entrenador que sacó Boca. Que sacó Boca. Tengo que ir muy atrás. Que sacó Boca. No, de la historia. ¿Por qué? ¿Se fijan? Porque la vida puede agregar al maestro Tavares. No tiene la historia. Pero yo lo que creo es que si se fijan... A ver, Boca, desde lo futbolístico, con los grandes entrenadores que ha tenido, estuvo a la altura. Pero no sé si su gran fuerte estaba radicado ahí. O sea, tenía grandísimos futbolistas de unas condiciones que seguramente... O sea, lo ponías a Román y ponías a cinco enganches más y era el mejor. Entonces, cuando tenés futbolistas y jugás a tus futbolistas y responden... Tienen una jerarquía tan alta, al final el fútbol es toma de decisiones. Pensando un poco en esa idea y si nos ponemos a analizar cuál es el equipo que marcó la época, de la época moderna de Boca, que es Bianchi. Sí. Bianchi tenía un perfil, si querés, ruso, con Basile, con Bianchi. Es como hay un hilo conductor, si querés, para atrás, en donde la base eran los jugadores. Y si a ese estilo le ponés a ese equipo tremendo, para mí el equipo del... 2000. El equipo del 2000, que no sé, alguien, no sé quién, dijo, no era un buen equipo, no lo puedo culer, no lo puedo... Pero eso no quiere decir tampoco que lo venga. Dijo, no le gustaba, no le gustaba. Insólito, insólito, insólito. ¿Cómo te lo permitís la opinión del otro? No, yo permito la opinión, permito la opinión del otro. Pero es como decir que el Barcelona de Guardiola no te gustaba. No, 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 porque jugaba. Una cosa que no te guste... Totalmente distinta. Ese equipo de Bianchi, ese equipo de Bianchi, para Sudamérica, es el Barcelona de Guardiola. Pero Manu... Para Sudamérica, ¿estás cargando? Por lo que ganó. Por lo que jugó. Y aparte lo que ganó. Manu, pero una cosa es que no te guste, eso se puede respetar, y otra cosa es que no reconozcas que jugaba bien. Que eso sí, es cierto. Eso es grave, pero te digo que entre el perfil del entrenador y el poder de los jugadores, porque ese entrenador, Bianchi, se encontró con jugadores irrepetibles. Empoderados. Claro. Y hay muchos que los potencian. Te fuiste a otro lugar. Y me parece que hay uno de los puntos claves, lo marcó Renato, por lo menos en mi mirada, que tiene que ver con la actualidad y con la necesidad del futbolista, que también lo decía Morena, voy robando ideas para unir en un concepto. Y en esto no voy en contra de Rousseau. Ahora, cuando nosotros hablamos de un estilo que te asemeja a un poco Basile, que ya te dice, no puedo dirigir, y mira los partidos desde otro lugar. De Bianchi, que también está disfrutando de ser un prócer de su casa, no estoy retirando a Rousseau. Estás a nada. Por favor, bócalo. Lo que digo es que vos... Estás a nada. No, no, no. Coco no dijo eso. No me subtitules que... Coco no dijo que no podía dirigir. Pará, pará. Dijo que ya no dirigía más, que estaba retirado. Por un tema físico, no por la cabeza. Sí, exactamente. No por la cabeza. No por la cabeza. Por ocho años. Pero no importa. Lo que decís... Lo que estoy queriendo decir es que hoy el futbolista necesita de otras herramientas, sí, para poder competir. No sé. Y cuando vos no la tenés... No sé eso, eh. Cuando vos no la tenés, eso te termina generando... Mirá, yo lo que digo es que el jugador necesita credibilidad. Y si Ruso, que hasta el año pasado preguntamos acá en este programa... No, el técnico necesita credibilidad. No, no, no. Pero el técnico ante los jugadores tiene que tener credibilidad. Fundamentalmente no tiene que ver con la capacidad de elementos. Porque hay muchos que te avasallan con elementos, pero no saben transmitir. Pero la credibilidad no es sacar una compra. Para ir un poquito más cerca. Exactamente. Eso es lo que no quiero que... No, pero no nos vayamos a los extremos. Sí, no, pero yo lo que digo es con respecto a esto de Ruso. ¿Está mal que sea un entrenador más jugadorista? O sea, que apueste a las condiciones de sus jugadores. No, no, no. Es una característica. Está bien, el tema es que muchas veces vas a quedar expuesto y te va a desnudar. Pero es que yo no creo que sea así.